Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema La Estrato 8 de los Dotores de la Carranga, tono Re Mayor. Los invito a participar de nuestros cursos de reglito y acordeón en Bogotá y Tuna. Aprende el tema que desee, se lo enviamos completo en video, informes al 315-883-1409.